¿Qué es un edema? ¿Qué características tiene y en qué patologías nos podría suceder? Bueno, pues vamos a ver que el edema se da cuando tenemos una acumulación de líquido en una estructura, ¿vale? Viendo que se va a aumentar ese volumen y esto se da por ese acumulo de líquido, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es posible que viéramos un edema? Bueno, lo más frecuente y normal es que veamos que una persona tiene un edema, por ejemplo, si ha tenido un traumatismo, ¿no? Por ejemplo, si hemos recibido un traumatismo a nivel de la muñeca o de la mano, pues no sería de extrañar que tuviéramos toda esa zona inflamada, pero además también pues con ese aumento de volumen, de hinchazón, ¿vale? Pues por todo este aumento de líquido que se suele generar cuando tenemos algún tipo de inflamación. Pero no solo va a venir por este tipo de circunstancia con inflamaciones, también puede venir por una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca o también por patologías como los linfedemas, que esto es que tenemos un problema a nivel del sistema linfático, bien porque hemos tenido, por ejemplo, una operación en la que se ha tenido que retirar una cadena ganglionar o tenemos algún problema donde no nos funcionan bien los ganglios linfáticos y se nos va a acumular todo lo que sería la linfa y entonces tendremos este edema, pero lo denominaríamos linfedema porque en este caso se está acumulando linfa, ¿vale? Pero en general cuando tenemos ahí ese acúmulo de líquido es edema. Entonces, para cerciorarnos de que una persona tiene edema, además de ver que tiene, como es aumento de volumen, también hay un signo determinado que lo denominamos signo de fobia, que es, por ejemplo, si tenemos un paciente con un edema en la mano o en el pie, simplemente nosotros iríamos a tocar ahí en ese edema, realizando un poco de presión con un dedo y entonces veríamos que se queda marcado y entonces tendríamos ahí ese signo de la fobia que ahora lo veremos bien en una imagen, ¿vale? Y además también una persona con un edema pues se puede acompañar de dolor o de incapacidad de moverse porque si tenemos mucho edema en una zona que coja una articulación pues no seremos capaces de tener todo el movimiento articular completo, tendremos ahí una disminución del rango libre, ¿vale? Entonces, ahora simplemente vemos la imagen para entender bien lo que es esto de edema y qué es el signo de la fobia, ¿vale? Aquí vemos un pie normal y aquí lo vemos con el edema, ¿vale? Pues evidentemente con mucho aumento de todo el volumen y como comentaba, si realizáramos una presión en cualquier zona del edema, ¿vale? Lo que se vería es este signo de fobia que es que queda marcado pues la presión que le hemos hecho con el dedo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.